Los elementos que estamos presentando, el derecho a la libertad es casi, bueno no casi, es igual de importante que el derecho a la vida. Yo no le voy a negar el tiempo duro que es permanecer en prisión, no solamente para mí, sino también para mis padres, de los que yo me hago cargo. Sin embargo, señor juez, en todo momento de la presente investigación he dado muestras concretas de querer apoyar a la investigación. Y en ningún momento he salido o he intentado darme a la fuga, como indica el Ministerio Público. La prueba nueva, además, señor juez, es que recuerde usted que la revocatoria de la comparecencia es el 20 de junio. Y el 20 de julio, un mes después, se da la declaración de la última persona que faltaba declarar en el vehículo, que era la licenciada Contreras. Además, ella en la pregunta 10 indica que en ningún momento nos vamos a la Embajada de México, ni teníamos previsto ir a la Embajada de México, y por el contrario, soy yo quien da la orden para estar en el Congreso de la República. Y dado cuenta, además, señor magistrado, de la geolocalización, del GPS del vehículo, del que yo no puedo manipular, yo no puedo hacer absolutamente nada, es PCM, rumbo a mi domicilio, y vamos al Congreso de la República. Entonces, no puede ser, señor magistrado, que se tome como dato cierto que, según el Ministerio Público, como decía mi abogado, si uno se dirige al sur es que se quiere ir a la Antártida. Eso es irrisorio, no es científico. Así mismo, señor magistrado, que se valore también, menciona aquí el contrato de trabajo con los ISMAC, lo que nosotros estamos colocando son todos los correos electrónicos, obviamente, señor magistrado, antes del 20 de junio, porque entenderá usted, y entenderá la señora fiscal, que aquí, en el establecimiento penal, yo no tengo acceso a una laptop, yo no tengo acceso a una tablet, a una computadora que me permita trabajar. Ah, señor magistrado, no tengo, disculpen, este, señores, señores, estoy en audiencia, entonces, es, quiero que me comprenda y disculpe que lo mencione de esta forma, pero como el Ministerio Público pretende, señor magistrado, que yo tenga acceso a una computadora, a una laptop, a internet, en un establecimiento penitenciario como para poder seguir trabajando. Lo único que tengo, señor magistrado, son a lo mucho diez minutos en un teléfono público. No tengo más tiempo, entonces, obviamente, la conversación que se hace con el abogado Carlos Chamorro es antes del 20 de junio. ¿Y por qué, señor magistrado? Porque yo, hasta el mes de abril, he permanecido en la ciudad de Lima. Es en abril que estoy retornando a mi región, entrando a una maestría en ciencias penales, que se ha visto frustrada, justamente por la medida que estoy atravesando actualmente de prisión preventiva, que estaba trabajando en la empresa Logismac, y como menciona el Ministerio Público, que tenga críticas a la empresa, que está operando, porque ella menciona que es el 11 de agosto de este año que sale un artículo en negro del comercio. O sea, más bien, por el contrario, una persecución a las personas o a las empresas que quieran trabajar conmigo, porque inmediatamente el Ministerio Público y los medios de comunicación van y los investigan. Entonces, si quieren investigarlo, yo no tengo ningún problema, pero que se haga valer que yo tengo un vínculo laboral, que yo tengo mis boletas donde percibía dos mil soles mensuales. Señor magistrado, el hecho de que no haya tenido un estudio jurídico, pero que haya ya conversado con el señor Chamorro, reitero, antes del 20 de junio, básicamente de manera presencial allá en Tacna, porque el señor no ha venido a este establecimiento penitenciario, y pueden dar cuenta, pueden preguntar sobre ello, pero sí me resulta indignante, señor magistrado, que el Ministerio Público trate de seguir privándome de mi libertad. Y no es que le quiera ellos echar la culpa al Poder Judicial, porque ellos dicen, no, bueno, los que resuelven son los jueces, nosotros solamente damos el pedido. Pero son ellos los que tergiversan toda la información. Entonces, en ese sentido, sí me preocupa. Así mismo, señor magistrado, ¿cuál fue mi reacción? Mire, desde el 7 de diciembre, cuando hablan ellos de mi celular, el celular que yo manejaba, que estaban el chat de Bicentenario, es el celular del Ministerio de Cultura que entrego yo al Ministerio de Cultura, porque todavía no habíamos hecho la transferencia del cargo. Pero además, señor juez, es importante destacar, este año, el día de mi suspensión como congresista, yo estaba con un teléfono, justamente el Z Flip, con una compañera congresista, y eso es lo que sale en todos los medios. Pero, señor magistrado, ese celular no es del año pasado, es de este año. Y obviamente el día que hacen el allanamiento a mi casa, yo ya había manifestado que mi teléfono tenía una avería en la pantalla, yo no tenía mi teléfono celular, si no se lo hubiera entregado al Ministerio Público. Entonces, pese a todo eso, hemos decidido entregarle el celular que no utilizaba yo el año pasado para los fines concretos de esta investigación, y se lo hemos entregado ya al Ministerio Público. Pero incluso, teniendo ese gesto, siguen indicando de que estamos ante la obstaculización de la justicia. La verdad es que yo no comprendo. Asimismo, el 20 de junio, señor magistrado, cuando se filtra la resolución que revoca la comparecencia, ¿cuál es mi primera actuación? Y mi única actuación es hacer un TikTok, es una plataforma de red social, donde indico que voy a estar en mi domicilio, Pasaje, Sol de Oro, 1921, Centro Poblado, La Natividad, Taina, donde el Ministerio Público cuestiona de que yo viva, pero ahí justamente hago mi TikTok, e indico que voy a estar esperando que venga la policía para, como siempre, ponerme a derecho de la justicia. Entonces, señor magistrado, ¿de qué peligro de fuga hablamos? ¿De qué peligro de obstaculización de la justicia? Sí, para terminar, solamente, señor magistrado, soy una persona, soy una mujer que no llora fácilmente, y menos en una situación como la que estoy viviendo. Han pasado dos meses, señor magistrado, y no tengo la oportunidad siquiera de poder ver a mi madre, porque todas mis familias en Taina. Cruz Roja Internacional ha traído a mi madre, la voy a poder ver después de dos meses. Permítanme defenderme en libertad. Es lo que les pido, permítanme hacerlo en libertad. Muchas gracias, señor magistrado. Hasta luego, gracias.